La fisonomía del hall central del aeropuerto Benjamín Matienzo cambió, claro. Llegaba la tucumana Cintia Pinto, medalla de oro en los Panamericanos de Perú 2019, que junto a María Elí García superaron en la final a las uruguayas María Miranda y Camila Navalín. Su mamá fue una de las primeras en recibirla. Algo maravilloso, sí. Sé que con mucho sacrificio, pero algo maravilloso. ¿Cómo lo vivió usted? Con mucho nervio, mucha tensión. Le tenía mucha fe, pero en el primer set medio que me puse nerviosa, entonces ya empezamos medio a rezar un poquito a los santos, a ver si nos ayudaban. Y desde los cinco o seis años que ella iba al club, ella concurría al club, la llevaba el tío, así que es de ahí donde se ha ido, digamos, formando y llegar a donde está. Y ahora, la emoción invadió también a su compañera, aquí en la provincia de Tucumán. Bueno, Soledad Frías García, compañera de Cintia, te vemos muy emocionada. Sí, la verdad que sí, porque... Es el esfuerzo que hace ella y que hago yo. Y se sufrió mucho desde acá. Estuvimos en el club mirando el partido y muy emocionada, porque dejó a la paleta lo más alto. El presidente del club Frontón también la recibió y fueron muchos los amigos y conocidos, juntos familiares, que le dieron la bienvenida a la medalla de oro tucumana. Fue una alegría enorme, la verdad, y un orgullo tener una jugadora que ha nacido en nuestro club y que se haya desarrollado así a nivel internacional ahora. La verdad que es una maravilla. Es intención de la comisión directiva del club siempre promover el deporte, que en esa tarea estamos. Tal vez así tenemos una escuela para chicos que es gratis, los congregamos ahí, trabajamos tres días a la semana. Así que... Y esperamos que esto, que Popi con esto, nos dé un empujón a que la gente se acerque al club. La campeona expresó que a quien más se extrañó, claro, fueron a sus dos pequeños hijos. Cintia, esto es producto de mucho sacrificio, no es fácil llegar a donde llegamos. Muchísimo, muchísimo. Los vuelos son muy costosos, acá está mi compañera Soledad, ella sabe también porque es de la selección. Así que... sí, durísimo. No tenemos mucho apoyo de la provincia, así que bueno, no viene mal esto para ver si colaboran. Bueno, hay dos personitas que de acá hacían mucha fuerza y me imagino que dejan haber estado en todo momento en tu cabeza. Sí, sí, sobre todo por ahí cuando se ponía difícil los partidos, pensaba mucho en ellos. Emociona, digo la familia, ¿no? Es la que te da fuerza siempre en estos casos. Sí. ¿Con quién tenés ganas de abrazarte? Con ellos, con ellos. Todo lo tuyo, muchas gracias y suerte. De todo.